Mi nombre es Fabiola Taua y mi esposo y yo venimos emprendiendo desde hace 25 años. Y comenzamos con esto ya casados, alquilando primero un local pequeño en Miraflores. Entonces se nos ocurrió ya meternos a un tema de exportación. Promperú nos ayudó con una asesora que nos dio una orientación para que nosotros podamos presentar una oferta que sea exportable. Y ya en las ferias se acercó una tienda por departamentos y justo necesitaba una oferta de ecogán. Y así fue como fuimos creciendo. Gracias también al curso que tuvimos de comercio electrónico, Estados Unidos nos abrió la puerta para un cliente que importa y a la vez exporta a 65 países alrededor del mundo. Eso nos contenta porque nos puede abrir de verdad muchas puertas. Gracias a la ayuda que nos ha dado Promperú, nosotros hemos podido internacionalizarnos, llevar la empresa hacia el rumbo que nosotros queremos.